MANDINGA Hei, băi, eu te miștă de bine Și am în brațe dacă te țin Nu-ți mai departe, că nu-ți combine Băi, 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 băi Hei, depinde numai de tine Dacă mă faci să mă simt mai bine Nu-ți mai departe, că nu-ți combine Sunt o femeie care știe ce vrea Nu am pe nimeni și mi-e bine așa Îmi place viața, nu mă pot judeca Nu trebuie să-ți reu vreun raport De unde, unde, sau când mă întorc Îmi place noaptea, dar nu-mi place să dorm Tu și muzica nu-ți puteți salva La, 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 și voi ¡Vreau a mals ome! ¡Mainile sus! ¡Mainile sus! ¡Mainile sus! ¡Mainile sus! ¡Mainile sus! ¡Mainile sus! ¡Hei! Voy a te mixtos de tine ¡Si ia un brazo daca te simpens! ¡Te no scombines! ¡Hei! De tine, de numai de tine ¡Como bachas, mozzi, Maidín! ¡Usa le guarde de nos tome! ¡Eh! ¡Oh! 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 Oye mami, sé que eres independiente Lo dice mucha gente ¿Qué te está pasando? ¿Eres caliente? Eso lo sé Cuando mueves ese cuerpo adentro Tu mirada se distingue entre la gente ¿Y qué te crees mami? ¿Qué eres pesante? ¿Qué no sabes que yo soy el animal? Si te cojo te la voy a dar Contre su paretera voy a reposar Baja lloráis de felicidad Mira que yo tu mami, que tengo tremenda Para que te voy a contar si tú te voy a dar Hei, vayate, a mixto de vine Y yo no me atreta tanto ti ¿Qué te está pasando? ¿Qué te vas con vine? Muérete, muérete Hei, te vine, no vay de vine Daca me va a ser más y más bien ¿Qué te está pasando? ¿Qué te vas con vine? ¡Vamos a ver, dale! ¡Vamos a ver! Mueve la cachimba, mueve, mueve la cachimba, mueve ¡Ay, ay, ay! Mueve la cachimba, mueve la cachimba, mueve la cachimba Cómo se mueven mis negros, cómo se mueven ahí, ahí, ahí nomás ¡Vamos, niños lindos, ya o mar secada! ¡Vamos, niños lindos! ¡Vamos, niños lindos! ¡Vamos, niños lindos! ¡Vamos, niños lindos! ¡Vamos! ¡Vamos, niños lindos! 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 ¡Vamos, niños lindos!